¡Bonfire! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau Ok Pues bueno, a ver, después de mucho tiempo Después de mucho tiempo Regresamos a Rainbow Six De PC Así de que, pues vamos a ver Qué tal se nos da Tiene mucho que no juego En PC, y como siempre Esto no cambia Siempre soy el último en cargar, maldita sea Ok, por cierto A ver, vamos a ver Opciones Controles Ok, aplicar ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, personalizar Ops, ya no vi Maldición Pues no Creo que seguimos No sean las mismas Vale 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 Están ahí arriba Ay Corre Chavi Corre, 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 corre Corre, corre, corre Maldita sea Chinga Y empezamos A ver Vamos a ver No, parece que no hay nadie Bueno Bueno, ya nada más Quedan dos Parece que siguen mis botones Queda uno de los enemigos Le han detecado ¡Woo! Bueno, bueno, bueno Pues la verdad no esperaba ese disparo Supongo que ya estaba herido el carnal Supongo que ya estaba herido el carnal Entonces Pues bueno Supongo que ya estaba herido La neta no lo sé Pero quiero yo pensar Que ya estaba herido ese brother Mi amada Valkyria Mi amada Valkyria ¿Qué? 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 Ya no alcancé Que él no sé qué Que uno pregunta de un amigo O algo así Dice Disculpa Pues es que O sea ¿Cómo se empiezan a matar? Pensé que estaba en PC Y no en Playstation 4 La neta Una muerte Muerte justificada No bueno No bueno Muerte justificada Güey No pues sí A ver Vale Vamos a reforzar esto de aquí Vale Reforzamos este Vale Perfecto Y de hecho Vamos a colocar No sabes qué Mejor voy a colocar A ver Primero vamos a colocar Un aquí Para cubrir esa zona De las escaleras Y después vamos a colocar Vamos a colocar Una Ahí precisamente Precisamente Donde está La ventana Vamos a colocar otra Vale Perfecto Güey Cierra la puerta Que nos mata Uy hijo de la chingada A ver Ok No puede ser Le di en el maldito Pecho Güey Vale Hay otro aquí Compis Ahí cuídala Ahí cuídala Piche Mute Güey Ahí anda Ahí anda Ahí anda Compi Ay Y justamente Justamente se quita De la mira Cuando De la cámara Vale Vamos a cambiar De cámara Güey Porque si no La va a ver Vale Vale Ahí anda Ok No Ya no está Fuck Si creo que está en rappel Y va a entrar por Va a entrar por el otro lado Si La pinche Chuffis Es la que queda Pero Ah ya la vi Ahí está Acá está Brother Acá está Hermano Ahí está Brother Ahí está Güey Ya entró Güey Ya entró Por escaleras Brother Bueno Supongo que el compi Tiene el sedax No No tiene el sedax Y este güey No está vigilando La cámara Güey What the fuck No lo puedo creer Güey No manches No bueno No bueno No bueno Vale Pues vamos a agarrar al Al sledge Que La verdad Es que no sé La verdad me gustaría Poder agarrar mejor Al termita Y aquí como estoy En compu Como estoy aquí En pc Entonces si le puedo Poner la mira A coq Porque tengo mayor precisión Que en el play Sinceramente Vale Vale Babies Formal C9 Te pole Es Polo Meister No bueno Te polo Meister La verdad Bueno Es que Es que con termita Te podemos abrir De hecho yo creo que voy a Como aquí no tengo Todos mis agentes Como aquí no tengo Todos mis agentes Yo creo que voy a tener Que desbloquear A Ivana Ya que Ivana Es de los agentes Que pues bueno Se suele utilizar bastante Para poder abrir Aunque también me gustaría Poder desbloquear Al eco Sinceramente O a Maverick La verdad me gustaría Desbloquear mejor Al Maverick La verdad Pero es que también La Ivana se utiliza bastante Maldita sea Maldita pobreza Ok 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 No hay pedo Ok están allí Igual de aquel lado Vamos a dejar el dron Aquí Aquí mero Lo vamos a dejar Desde aquí podemos ver Si alguien viene Y nadie va a ver El dron Entonces Desde aquí podemos ver Si alguien viene Si alguien nos quiere Atorar por esa puerta Pues bueno ya Vale Que La cámara Está por acá No estaba por acá La cámara No estaba por aquí La cámara Ay compi Y de hecho De hecho voy a poner Una aquí Ahí así Vale Ahí así Nos trepamos aquí Vale Vale Perfecto Creo que está allá No sé Pero creo que están Allá abajo Bueno pues ahí está Creo que no hubo necesidad Bueno Bueno es que Obviamente Aquí dejas Aquí el juego Te hace dejar De disparar Automáticamente Cuando matas Al último Al último Jugador Del equipo Contrario Vaya Entonces Pues bueno Vamos a agarrar Otra vez A mi novia Valky A ver Pues bueno La verdad es que Ya me va un poco Más fluido Yo creo que eso De quitarle Las texturas HD Me funcionó Un poco Pero Creo que sigo Sin poder grabar El juego Sinceramente Creo que sigo Sin poder grabar Un gameplay De aquí De PC La verdad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Ok ¿Dónde nos irá a tocar? Yo digo que nos va a tocar En medio Si Ya ve Que le dije Que nos iba a tocar En medio Vale Pues ponemos Una aquí Vale Y Sabes que yo creo que voy a colocar Una cámara Más o menos Por esa zona Digo que voy a colocar Una cámara Más o menos Por esa zona Vamos a colocar Voy a colocar Una cámara Precisamente ahí Vale 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 Le echó muchos huevos Le echó muchos huevos La pinche Valky Ah no Mira Si quedó Ok Genial Si quedó Genial La cámara Pensé que le había echado Muchos tompietes La Valkyria No sé por qué Oh vale 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 Va por aquí Uy Oh oh Tengo problemas Tengo problemas Señores Oh oh Ok A ver Vamos a ver Creo que me destrozaron No No me jodas Hijo de puta No puede ser No puede ser Y quitaron una de la cámara Quitaron la cámara Que da así al pasillo O sea que vienen por el lado Y maldita sea Güey La cámara no gira a la derecha No gira a la derecha Hermano Y se supone que está aquí arriba ¿Por qué no giras a la derecha? Maldita sea No gira la cámara a la derecha What the fuck Güey Está ahí güey En la marihuana Carnal Está ahí en la biche marihuana Brother Buena güey El otro está acá güey A la derecha güey No gira la maldita cámara Maldita sea güey No gira a la cámara güey Buena Pues hemos ganado señores Maldita sea güey La cámara no giraba a la derecha güey Maldición güey Pues bueno Hemos ganado la partidita Y creo que nos fue No nos fue tan mal Nada más morimos dos veces Matamos uno Bueno hay que practicarlo de las cámaras Porque las cámaras que no giren a la derecha Pues como que no está chido Pero bueno Creo que nos fue bien ¡Suscríbete al canal!